Música Medita sol y rato de la montaña, inspira el cereón Vienen al frente al combate y está mal, de nuevo una redención Y si seguí tan corta de esas más, oh La roja es una buena sin cambiar, tomo lo claro y te ruego juntar Toda tu puerta, y al cielo voy a amar Música 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 Música